Aquí en el Departamento de Edición nos encargamos de la publicación de las obras de relevancia científica, tecnológica, de investigación o literarias de los veracruzanos. Nuestra función principal es recibir los documentos y darles lectura y revisión. La revisión que hacemos aquí en el Departamento de Edición es respecto a la ortografía y la gramática y el estilo. Se le da el formato y una vez hecho esto se pasa al área de preprensa para que ellos hagan la formación y el diseño editorial de la obra a publicar. Posteriormente nos regresan las primeras pruebas, hacemos de nuevo una lectura para encontrar algún tipo de error o algo que se haya quizá escapado en la primera lectura, en la primera revisión. Y de esta manera vamos trabajando el Departamento de Edición con el Departamento de Preprensa hasta lograr que la obra quede lista para mandarse a impresión. La editora es una institución que tiene más de 100 años y eso pues a mí me parece fascinante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!